hola amigos de youtube soy el javier y estamos en el capitulo numero 7 y vamos a pasar a conocer el el es uno de los videos de youtube y el video se presenta en el mundo con una nueva aplicación de descarteo ya con los videos que se ven y los trabajos esta vez estará en los videos en los videos estamos presentando el video y este es el video que estamos presentando en los videos y 2 y 3 y 4 los videos Gracias. Gracias. Para desgarte por mozones. Y para vender. ¿Y saben cuando el tiempo se pone a 190 las gallinas producen más? Si nos quedó el gul lo recogeremos al próximo viaje. Me voy a decir gracias a los habitores que tienen que estar con la mano. Esta casa es el 80. Ya estamos todos los que vienen con la mano de piedras. Gracias. 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 No sé si todo lo que ven ahora es muy sencillo, lo mismo. Quiero ver los comentarios bastones que quiero que vean. Quiero ver lo que tengo. Que vean algo de eso, guajacán de una ruptura y están intentando algo. Gracias. 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 Gracias.